Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente desvejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. El nombre oficial de este estadio es el Estadio Urbano Caldeira. Sorprendentemente pequeño para un lugar de primer nivel, pero sin duda compensa los logros que ha cosechado en toda su historia. Señoras y señores, comienza el partido. Es un verdadero duelo. Maric Saint-Germain contra Bayern Múnich. ¿La aguantará? ¡Le pega el arco! ¡Qué gran reacción del portero! Hizo justo lo que tenía que hacer. Quimis, Quimis, revienta el balón. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Hernández vuelve a ganarla! ¡Marquiños! ¡Kimpembe! ¡A ver si la puede controlar! ¡Pavar! ¡Estaba atento para cortar! ¡Hernández! ¡Duman! ¡Korintzka! ¡Kimis! ¡Estaba habilitando! ¡Le pegó al arco! ¡Dimaría! ¡Kimpembe! ¡Kimpembe! ¡La juega bien hacia delante! ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. ¡Abre la pelota con ese pase! ¡A despacio! ¡La mandan hacia adentro! ¡Es bueno un avance por el sector derecho! ¡Atención! ¡Sañé! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡Mbappé! ¡Kirer! ¡Kimpembe! ¡Cambio de frente directo un compañero! ¡Pavar! ¡Sañé! ¡Mílar domina bien Miller! ¡Míler! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azú! ¡Gol! 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 Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha no fue bueno, pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a toda velocidad. ¡Gol! 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 Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo de inmediato en el arco del frente. Hernández, recupera la pelota. Alaba. Turitska. Alaba. La tira hacia adelante. Zimaría. Marquinhos. Gilpende, Gilpende. La juega hacia arriba. Alaba. Hernández. Alaba. Pelotazo largo. ¿Por qué lo toca por abajo, digo yo? Paris Saint-Germain apenas tuvo tiempo para acomodarse y ya le encajaron un gol. Bueno, un gol de estas características, pero hay que serenarse y seguir jugando de acuerdo con el plan. El empate está al descanso de la mano. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. El empapé. El empapé. El empate magnífica. King. Aplauda al arquero reconociéndole la atajada y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. El empate. El empate a su área. ¡Paredes! ¡Kuritska! ¡Alaba! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Es intensa la marca! ¡No lo dejan pensar! ¡Paredes! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Hernández! A estas alturas del partido es lógico buscar un poco de orden y equilibrio atrás. En lugar de salir a buscar el empate a Tontayaló. Interrumpe el ataque interceptando al varón. ¡Estaba muy concentrado! ¡Inma P! ¡Pase largo entre líneas! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Empapé! ¡Pase largo por arriba de todos! ¡Enorme pelota! ¡Tira el centremendo impacto con la cabeza! ¡Le faltó precisión para definir! Bayern Múnich es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, donde no están marcando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo que se les puede venir la noche. ¡Quimich! ¡Favard! ¡Sule! ¡Duritska! ¡Se la saca de encima! ¡Kimpembe! Estaba bien ubicado para cortar el pase. Kierer. La juega hacia adelante. Rechaza la pelota. Bien defendido. No, hasta ahí llegó no más. Pierden la pelota. La tira larga cerca del área. ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Señoras y señores, ampliaron la ventaja a dos goles. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio golpe. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. El encuentro está dos a cero. Con el uno a cero era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Maraquiños. Kimpembe. Kimpembe. La tira lejos de su campo. Neymar. Dinaría. Ascensión puede terminar en gol. ¡Y papi! En esta clase de jugadas, no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Fue una atajada fantástica. Sin compromisos, la revienta. Traba presiona y recupera al varón. ¡Paredes! ¡Kirer! Lindo centro desde lejos. ¡Uy! Justito llegó el corte. Le faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. Ok, no fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. ¡Neymar! ¡Kirer! ¡Neymar! ¡Paredes! ¡Neymar! ¡Di María! ¡Kinish! ¡No puede hacer pie! ¡Uy! 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 ¡Si pasaba! Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... ¡Muy bien jugaba esa pelota! ¡Mete un centro! ¡Marquiños! ¡Di María! ¡Marquiños! ¡Cambio de frente! ¡Mbappé! ¡Neymar! ¡Kirer! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Neymar! ¡Paredes! ¡Gran pase! ¡Y le pega desde ahí! ¡Falta nítida! ¡Infracción! ¡Parece que en esta se salvó! ¡El juez entendió que no era para amarilla! La aguantará Recibe el Zona Impresionante disparo Muy sólido el arquero Rechaza con los puños La saca fuerte hacia arriba Pavard Y Chocpumotín Está bien ubicado para encarar Kimmich Kuritsuka Koeman Kuritsuka Müller Kimmich Kimmich Kuritsuka Kimmich Hernández Koeman Ahora buscan atacar Es falta Venga para acá Le dice el árbitro Es tarjeta nariz Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca tanta precisión Y menos que se dejando Y menos que se dejando Señir Müller La juega larga A ver si llega Sí que atenta la jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Kine Sañir Sigue avanzando a pesar de la barca Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota en el área Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Kimmich Le pegó Es una falta clarita de Vengo Arriesgó De más con esa entrada Está bien amonestado Hernández Hernández Alaba La juega bien hacia adelante Marquiños Lee bien la jugada Y corta ese pase Kimpembe Neymar Mbappé Pelotazo largo a dividir Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tipo Kimmich Pelotazo largo Y chocó Pumotín Quedó por delante del último defensor Upside Quedó por delante del último defensor Neymar Neymar El papel Atención Este es muy buen ¡Viva día! Otra vez Pero qué mal Están definiendo hoy Paris Saint Germain Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más de puntería Para marcar Todas esas oportunidades Atención Va el centro ¡Va! Pelotazo largo ¿Por qué nos tocan por abajo? Digo yo Juega la pelota Y la pica Ahí está Viene ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo Neymar Centro al área Paredes Abre muy bien la defensa Con este pase Kimmich Intercepta justito Es un pase Que rompe la defensa Atención Que ya le pegó Y se fue Un excelente pase En profundidad Excelente pase En profundidad Mostró una enorme visión De juego Y una muy buena anticipación El balón va hacia el otro lado Kimpembe Le mandan hacia el centro El de manos Pavard La juega profunda Magnífico lo que hizo Enorme Tremendo Cabezazo Estaba bien ubicado A la fruta Menter Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer el gol Sí o sí Cambio de frente Directo Un compañero Y controla el papel Intercepta justo Se balón Y corta un buen avance Del equipo rival Pavard Se la saca de encima Aquí se terminan los primeros 45 minutos ¿Qué opinión te merece esta primera mitad? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esta El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte Veremos en el segundo tiempo Se presentan de la misma manera Se inicia el segundo tiempo Todavía están a tiempo de remontar por más que la diferencia sea de dos goles Pero van a tener que arriesgar muchísimo más Sin descuilarse demasiado Porque un gol más en contra Sería fatal Chupo Motín es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa La tira larga cerca del área Alaba Müller Uritsuka Govan Kimmich Pasó muy bien Es un fierrazo descomunal Marquinhos revienta y le saca del área Kian Neymar Neymar Kier 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 Cerca Pero muy cerca Alaba Alaba Otra vez Otra vez firme la defensa Hoy están impasables Le va a pegar Tremendo el uno Se luce con esa atacada Increíble Como llegó a sacar a la Eso Era un gol Capitán Kier 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 A lo largo hacia los delanteros Hernández Hernández Uritsuka Koeman Sin compromisos La revienta Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Kimpembe Marquinhos Tira un pase largo hacia adelante Zule La tira lejos de su campo Alaba Pelotazo hacia adelante Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Paredes Neymar Tira un pelotazo largo El primer tiempo Fue entero del rival Quien consiguió sacar una Diferencia importante Vamos a ver Como se dan las cosas En este segundo tiempo Neymar Neymar Pretendió engañar al arquero Haciendo los amalles Antes de envirar Casi le funciona Kouman Manda la pelota hacia adelante Paredes Paredes Neymar Paredes Es tan poco ambicioso Zoyno Mucho toque Y toque en la mitad De la cancha Pero puta profundidad Se la saca de encima Aleja el peligro Por ahora Neymar Y controla Di María Atención con el disparo Ahí va Tabar Revienta la pelota Bien lejos Bien lejos Epapé Paredes Neymar Busca atacar por el lateral Que calidad No pudo ser Le cortaron Justito Es difícil ganarle A este jugador En el cuerpo Falta tiro libre Nada que discutir Neymar Bien por los defensores Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse En posición de tira Pavard La juega larga Epapé Epapé Pone bien el cuerpo Limpio Sin falticar La posesión Pavard Kierer Di María Coman Lucha para no perderla Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Di María Di María Ah Que lindo Lo que hizo Di María Que buena pelota Martín Estuvieron a nada De meter el gol Estuvo muy cerca De convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual Fue un muy buen remate No puede mover el balón No puede mover el balón No puede moverse con libertad ¡Está muy marcado! Marcar de esa manera tiene sus riesgos, pero ante este tipo de jugadores, a veces no tienes otra opción. Puede parecer ausente durante gran parte del partido, pero con un pase bien puesto, le alcanza para liquidar. Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. Tira un pase largo. ¡Sañé! ¡Sañé! ¡Se mete con todo por el medio! ¡Quimish! ¡Está habilitado! ¡Di María! Están equivocando el camino. Con este tipo de pases tan anunciados, le están allanando el camino al rival. ¡Pavard! ¡Quimish! ¡Pavard! ¡Buritska! ¡Kohana! ¡Echo un poco tini para el arco! ¡Siguen sin poder compartir! ¡Erran todo lo que se les presenta! Rechaza el balón para salir Tila Hugo Ahí saque el lateral Guritschka Atención puede terminar en gol Hernández Guritschka Goal Brillante resolución, magnífico Paredes Le pega fuerte Hacia adelante Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La saca fuerte Hacia arriba Le ponen el cuerpo Para moverlo La aguantará Uy, acaba de salvar a ese equipo En papel Paris Saint Germain Toca con paciencia La mitad de la cancha Por ahora sin lastimar Guritschka Restan 15 minutos Para el final Müller ¡Miller! Gran opción Tuvieron de lograr El 3 a 0 Este hombre Podría haber sentenciado La eliminatoria Y él también lo sabe Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Tardó tanto en hacer el primer cambio Y ahora es difícil Que el jugador que entró Pueda marcar una diferencia Tiene muy poco tiempo Para cambiar el desarrollo Del partido Trata de alejar el peligro Con el despeje Kimmich Sañi ¡Qué bien lo Müller! Esa pelota tenía destino de gol De hecho Muchos ya lo estaban gritando Una respuesta Heroica del arquero Paredes La tira hacia adelante Coman Hernández Hernández La juega hacia arriba Kimmich Müller Le pegó Nomás Va el cabezazo Otro gol Señoras y señores Ahora los separan Tres goles Tienen prácticamente Ganado el partido No pudieron pararlo Donaldo Tremendo Como pasó Puso bien el cuerpo Y aguantó al forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Otra vez a sacar del medio El restaurante Resultado parcial Este es a cero Timaría La tira entre líneas Busco el espacio El papel Paredes París Saint Germain Está buscando un gol Que haga esta derrota Un poco menos Tremitosa Porque ya es prácticamente Imposible Que el resultado final Se modifique Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Pelotazo largo Y al espacio El balón cruzó La línea de fondo Y es córner La juega corta Para asegurarla Centro al medio Llega justo Quirúrgicamente Para rechazar Neymar Paredes La saca fuerte Hacia arriba Timaría A lo largo Por aire Se la pasa El arquero Hernández Alaba Alaba La tira lejos De su campo Paredes Neymar Yacba Marquinhos Marquinhos Busca los delanteros Con un pelotazo El arquero La banda Lejos Turitzka La tira Hacia adelante Buen corte Recupera la posesión En su campo Neymar Neymar Paredes Pelotazo largo Y frontal ¡Uy! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó Esa jugada Se les venía la noche Kimmich Sanyin Müller Pulitzka Pelotazo largo A dividir Sin compromisos La revienta ¡Empapé! ¡Control Arafil Ese varón Se le tira Al arco Sanyin Pavard Revienta El varón Echopo Motín Sanyin Le ponen el cuerpo Para moverlo Fue bueno El intento De meterse al área Pero se la sacaron justo La tira Hacia adelante Es todo por hoy Amigos Allí están Los técnicos Saludándose Después del silbato Final del árbitro Del encuentro Les regalaron Demasiado tiempo La tenencia del varón Especialmente Cerca de su área Van a tener que mejorar Mucho durante la semana ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver? Paris Saint Germain Nunca pudo entrar En el juego Sufrió un gol tempranero Y a partir de ahí Todo le costó Muchísimo más El resultado es Completamente justo ¡Qué partidazo Hemos vivido! Dramático Intenso Gracias amigos Gracias por haber estado ahí Nos despedimos A nombre de Aldo Rómulo Chapacasa Y Claudio Palma Nada más A nombre de todos Nos vamos despidiendo Aldo Debo decirte Lo extraordinario Tarea Gracias por todo Gracias a ti Un gusto acompañarte Claudio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video